Música Bien, vamos a realizar otro ejercicio de prorateo de gastos de facturas, ¿de acuerdo? Bien, en este caso lo que nos dice es que adquirimos una serie de unidades de una referencia concreta a su precio bruto y con un peso determinado, ¿de acuerdo? Seguimos leyendo y dice que hemos llegado a un acuerdo con el agente proveedor y nos van a realizar un descuento del 10% para todos los artículos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que al precio bruto le aplicaremos su 10% de descuento y lo que nos dé será el precio neto, ¿vale? Y ese precio neto lo tendremos en cuenta para aquellos gastos en función del valor y para calcular el precio coste en almacén final, ¿vale? Bien, seguimos leyendo el enunciado del ejercicio y nos dice que hemos abonado por transporte, seguro y financiación, ¿vale? Dice, hemos abonado por transporte, seguro y financiación, gastos que correrán por nuestra exclusiva cuenta, las cantidades de transporte en función del peso. 2.420 euros IVA incluido, bueno, pues si tenemos IVA incluido, hay que quitar el IVA, ¿vale? Para sacar el gasto neto. Luego también seguimos leyendo y nos dice, en función del volumen 3.630, ¿también IVA incluido? Pues también hay que quitar el IVA. De tal forma que obtendremos el gasto neto en función del peso y un gasto neto en función del volumen. ¿Vale? Nos dice en este ejercicio que para el cálculo en función del volumen debemos tener en cuenta las dimensiones de las cajas. Dimensiones de las cajas. Para las bicis de carbono, estas. Y para las de aluminio, estas otras. Bueno, pues para sacar el volumen, para sacar el volumen, lo primero que tendremos que hacer es pasar milímetros a metros. Los segundos, los metros a metros cúbicos, ¿vale? Bien. Y luego también nos dice, en el ejercicio, nos dice que tenemos gastos de seguro e intereses por financiación. Bueno, pues estos son gastos en función del valor. En función del valor. Y por último, si seguimos leyendo, nos dice que tenemos unos gastos fijos de pedido y aprovisionamiento de 150 euros. Ya hemos dicho en más de una ocasión que, puesto que como son gastos fijos, no los podemos prorratear ni en función del peso, ni del volumen, ni del valor. Entonces, estos 150 euros los prorratearemos en función del número de unidades. O sea, sumamos las unidades, ¿vale? Y en función del número de unidades, prorratearemos esos 150 euros. Y como no, lo que tenemos que hacer es calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos explicado el contenido del ejercicio y lo que tenemos que hacer, vamos a pasar a la acción. En primer lugar, con lo que nos encontramos, es con gastos en función del peso. Calcularemos eso. En segundo lugar, gastos en función del volumen. En tercer lugar, gastos en función del valor. En cuarto lugar, gastos fijos, el prorrateo de los fijos. Y ya, si esa es la parte primera del ejercicio, la parte segunda, con la parte B, será el cálculo del precio de corte en almacén por unidad y referencia. Bueno, lo he puesto al revés, los números al revés. Esta pongo parte primera, parte segunda, y esto lo que le pongo son letras. A, B, C y D. ¿Vale? Pero bueno, eso no es importante. Bien, lo primero que vamos a calcular es el prorrateo. ¿Vale? El prorrateo de gastos por unidad y referencia es lo primero que vamos a calcular. Y dentro del prorrateo de gastos por unidad y referencia, con el primero que nos hemos encontrado, es con los gastos en función del peso. Gastos, vamos a ponerlo como siempre, gastos en función del peso por unidad y referencia. Cuando queremos calcular los gastos en función del peso, ponéis referencia, ya hemos dicho más de una vez, que son cuatro pasos a seguir. El primer paso, calculamos el gasto neto total en función del peso. El segundo paso, calculamos el peso total en función del gasto. El tercer paso, calculamos el coste por kilo, o el gasto por kilo, y el último paso, el cuarto paso, el gasto por unidad y referencia en función del peso. Primero, gasto neto total en función del peso. ¿Vale? Bueno, pues tenemos un gasto en función del peso, IVA incluido. Gasto en función del peso, IVA incluido de 2.420 euros. ¿Cómo le quitamos el IVA a esto? Pues haciendo una regla de 3, diciendo que si 2.420 es el 121%, X es el 100%, o también podemos dividir entre 1,21. ¿Vale? Como la regla de 3 ya la hemos hecho en otros ejercicios, y lo hemos explicado con la regla de 3, este ejercicio lo voy a hacer dividiendo entre 1,21. Cuando queremos quitar el IVA, ¿vale? Para quitar el IVA a un importe, dividimos ese importe entre 1,IVA. ¿Por qué pongo entre 1,IVA? Pues si el IVA es del 21%, pues entre 1,21. Si el IVA es del 10%, entre 1,10. 1,21, 1,10. Y si el IVA es del 4,5%, 1,045. ¿Vale? Entonces, para quitar el IVA a un importe, dividimos ese importe entre 1,IVA. ¿Vale? Donde IVA es el tipo de IVA, o el porcentaje de IVA. ¿Vale? ¿Eh? Bien. Pues el gasto neto en función del peso sin incluir el IVA. El gasto neto en función del peso sin incluir IVA, pues son 2.420 euros dividido entre 1,21. Y eso nos da 2.000 euros de gasto total neto en función del peso. ¿Vale? Ya tenemos el gasto total neto en función del peso. El segundo paso va a ser calcular el peso total en función del gasto. ¿De acuerdo? Cambiamos de diapositiva. Y el segundo paso va a ser calcular el peso total en función del gasto pagado. ¿Vale? Bien. Pues para ello nos vamos a hacer nuestra tablica, como antes, como en otros ejercicios. ponemos aquí nuestra primera columna, referencia. Kg por unidad, número de unidades y kilogramos totales por referencia. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a rellenar nuestra tabla. C, R, B, 65, ALU, 65. Bueno, aquí he cambiado en el ejercicio que tenéis vosotros en papel, pone 50, ¿vale? Pero es 65, para que no se mezclen. Kg por unidad, 5, número de unidades, 75, y lo vais rellenando vosotros también, ¿vale? Bueno, si yo multiplico ahora 5 kilos por 75 unidades, me da 375 kilos. Vamos a escribirlo bien. 375 kilos para esa referencia. La segunda referencia me da 2.000 kilos, 10 por 200 son 2.000. La tercera referencia, 5 por 60 son 300 kilos. Y la última referencia, 10 por 250 son 2.500 kilos. Vuelvo a repetiros que es muy importante, es muy importante posicionar en una tabla las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, las centenas debajo de las centenas y las unidades de millar debajo de las unidades de millar. Porque cuando ahora hagamos nuestra suma, pues sumaremos en columna. Y teniéndolo de esa forma, pues es más fácil sumarlo, ¿vale? Bien, esta suma nos da 5.175 kilos, ¿vale? Pues este es el peso total de todas las referencias. ¿Vale? Este es el peso total de todas las referencias. Bueno, una vez que tenemos el gasto total neto, que eran 2.000, ¿no? Sí, que eran 2.000 euros. Y una vez que tenemos el peso total, 5.175 kilos, podemos calcular el gasto por kilo, ¿de acuerdo? Y es el tercer paso, calcular el gasto por kilo. Tercer paso. 2.000 euros por kilo o gasto por kilo, ¿vale? Bueno, pues sabemos que tenemos un gasto neto de 2.000 euros. Voy a cambiar el color. Bien, sabemos que tenemos un gasto neto total de 2.000 euros. Pues aquí ponemos 2.000 euros de gasto neto en función del peso y eso lo vamos a dividir entre los 5.175 kilos totales, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar un gasto de 0,3865 euros por kilo. ¿Qué quiere eso decir? Que por cada kilo transportado yo tengo un gasto de 0,3865. Si una referencia pesa 5 kilos, pues para saber el gasto por unidad, multiplico 5 por el costo por kilo, 0,3865. Si pesa 10 kilos, pues 10 por 0,3865. Y es el cuarto paso que es el que vamos a realizar ahora mismo. El cuarto paso, gasto por unidad y referencia en función del peso, ¿vale? Nos hacemos nuestra tablica, ponemos aquí referencia, kilogramos por unidad, euros por kilo y multiplicando esas dos cosas va a dar el gasto por unidad y referencia en función del peso, ¿vale? Vamos a rellenar ahora nuestra tablica. CRB 65, 5 kilos por unidad a 0,3865 euros el kilo, eso nos da 1,9325 euros por unidad. Vamos a seguir rellenando la tabla, ¿vale? Y rellenarla vosotros con los datos que hay. Bien, si multiplicamos 10 por 0,3865, pues nos va a dar 3,865 euros por unidad. Y como la siguiente pesa 5 kilos, pues nos va a dar lo mismo que la primera, 1,9325. Y la última, 3,865 euros por unidad. Bueno, pues ya tenemos calculado el gasto por unidad y referencia en función del peso. ¿De acuerdo? Haced vosotros también el ejercicio, no solamente lo escuchéis y lo veáis en vídeo, tenéis que hacerlo. Darle al pause, darle para atrás, entender lo que hacéis, que para eso lo explico y lo hago, ¿vale? Venga, vamos a hacer ahora la prorata del gasto en función del volumen. ¿De acuerdo? Bien, vamos a calcular ahora el gasto en función del volumen. Gasto por unidad y referencia, ¿vale? Gasto por unidad y referencia en función del volumen. ¿De acuerdo? Bien, lo primero, lo primero que hacíamos era calcular el gasto neto total en función del volumen. El gasto neto total en función del volumen. Bien, sabemos que tenemos un gasto de 3.630 euros, pero el IVA está incluido, con lo cual hay que quitar el IVA. ¿De acuerdo? Hay que quitar el IVA. Gasto en función del volumen con IVA incluido. 3.630 euros, pues el gasto neto en función del volumen sin IVA, ya hemos dicho que era dividir los 3.630 euros entre 1,21. Y eso nos da 3.000 euros, con lo cual el gasto neto total en función del volumen son 3.000 euros. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente que tenemos que calcular es el volumen total, el volumen total que hemos utilizado para nuestras mercancías. Lo vamos a hacer en una diapositiva. El segundo paso es calcular el volumen total afectado, ¿vale? Bueno, el ejercicio nos decía que teníamos cuatro referencias, pero que cada referencia iba en unas cajas, las bicis de carbono iban en unas cajas todas iguales, y ahí habían dos referencias, y las bicis de aluminio, las dos referencias iban en unas cajas también iguales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es nuestra tablica para calcular el volumen por unidad y el volumen total. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestra tablica. Vamos a poner aquí, por ejemplo, cajas, números de unidades, y luego el volumen en metros cúbicos, por unidad, ¿vale? Bien, para esta tabla lo que voy a hacer es, acordaros que teníamos cuatro productos, ¿vale? Teníamos cuatro productos, cuatro referencias, que eran esta referencia, esta, 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 y esta. Pero, si os fijáis, perdón, si os fijáis en el ejercicio, me dice, para las bicis de carbono tenemos esto. Pues entonces, esta referencia y esta referencia van con el mismo tipo de cajas, lo que quiere decir que estas unidades y estas van a ir con esas cajas, y estas unidades y estas van a ir con estas otras cajas, con lo cual tenemos dos volúmenes diferentes. Tenemos dos volúmenes diferentes. Entonces, bicicletas de aluminio, ¿cuántas tenemos? Pues tenemos 250 y 200. O sea, de aluminio tenemos 200 y 250, que son 450 cajas con este volúmen, ¿vale? Ahora, ¿cuántas cajas tenemos de carbono? Pues de carbono tenemos 75 y 60. O sea, tenemos 75 y 60. ¿Cuántos suman 75 y 60? Pues 135. Pues 135 135 ¡Uy! Perdón. 135 135 bicicletas con esas dimensiones, o cajas, perdón, cajas con esas dimensiones, ¿vale? 135 cajas con esas dimensiones, ¿vale? Bueno, pues como tenemos dos volúmenes diferentes, vamos a calcularlo con esos dos volúmenes. Aquí, como referencia, vamos a coger cajas de las bicis de carbono y cajas de las bicis de aluminio, ¿vale? Hemos dicho que de carbono eran 135 unidades y de aluminio 450, ¿vale? Bien. ¿Cuáles eran sus dimensiones? ¿En milímetros? Pues en milímetros teníamos 500 por 1200 por 1650. ¿En metros? Pues 0,5 por 1,2 por 1,65. Si yo multiplico 0,5 por 1,2 por 1,65 me sale un volumen de 0,99 metros cúbicos cada unidad. ¿Vale? Bueno, las bicicletas de aluminio, ¿cuáles eran sus dimensiones en milímetros? Pues eran 400 por 1200 por 1550. ¿Sus dimensiones en metros? Pues 0,4 metros por 1,2 metros por 1,55 metros. Si yo multiplico 0,4 por 1,2 por 1,55 me da 0,744 metros cúbicos por unidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo ya sé los metros cúbicos de cada unidad que son estos y sé el número de unidades, si yo multiplico el número de unidades por los metros cúbicos de unidad me da 2 metros cúbicos totales por cada referencia. ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Hacemos una tabla nueva que ponga cajas número de unidades y metros cúbicos por unidad. ¿Vale? Y luego una que ponga volumen total por cada referencia. Cada referencia o tipo de caja. Mejor por cada tipo de caja. Por cada tipo de caja. Y ahora lo cumplimentamos, lo rellenamos. Número de unidades de bicis de carbono ya hemos dicho 135 y de aluminio 450. Los metros cúbicos ya lo hemos calculado 0,99 y 0,744. Si yo multiplico el número de unidades por los metros cúbicos me da el volumen total por referencia. En este caso 133,65 metros cúbicos de bicicletas de carbono y 334,80 metros cúbicos para las bicis de aluminio. ¿De acuerdo? Yo sumo esto y yo sumo esto me da un total de 468,45 metros cúbicos. Y ese es el volumen total. ¿De acuerdo? 468,45 metros cúbicos. Bueno, pues si yo ya tengo el volumen total total y tengo también el gasto neto total en función del volumen yo puedo dividir el gasto entre el volumen total y me da el coste por metro cúbico. ¿Vale? Pues el tercer paso el tercer paso es el gasto por metro cúbico euros por metro cúbico o gasto por metro cúbico. El gasto por metro cúbico ya hemos visto que eran 3.000 euros de gasto total en función del volumen dividido entre los metros cúbicos totales un poco raro 468,45 metros cúbicos totales y esto nos da un gasto de 6,40 41 euros el metro cúbico. Eso quiere decir que por cada metro cúbico tenemos un gasto de 6,40 y como cada caja tiene un volumen diferente pues ahora multiplicamos el volumen de cada tipo de caja por el coste por metro cúbico y nos da el gasto por unidad y referencia en función del volumen. Ese es el paso cuarto. bien, ponemos aquí cuarto y aquí ya ponemos gasto por unidad bueno, siempre empeñado con mis u es raras por unidad y referencia en función del volumen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer la tabla y la rellenamos. Ponemos aquí la referencia ponemos aquí los metros cúbicos por unidad y luego ponemos aquí el coste por metro cúbico ¿de acuerdo? y eso nos va a dar el gasto por unidad y referencia en función del volumen. Vamos a rellenarla ahora con los datos que hemos ido extrayendo. Ponemos aquí la referencia CRD 65 bueno, ya hemos dicho las de carbono eran todas 0,99 metros cúbicos la de aluminio eran todas 0,744 metros cúbicos es decir CRD 50 0,99 y aquí al V 50 0,744 ¿vale? Bien al coste de cada metro cúbico 6,4041 y eso nos da un total de 6,3401 euros por unidad por unidad por unidad de la primera referencia haced vosotros ahora el resto de referencias ¿vale? bueno, pues esto nos va a ir dando la segunda referencia nos da 4,7647 euros 4,7647 euros por unidad la tercera referencia 6,3401 puesto que la caja es igual para las carbonos grandes que pequeñas y esta pues 4,7647 euros por unidad bueno pues ya tenemos calculado el gasto por unidad y referencia en función del volumen para esta referencia este es el gasto para esta otra este es el otro gasto por unidad y así tenemos los 4 las 4 referencias con sus 4 gastos por unidad y referencia ¿de acuerdo? ya hemos hecho la segunda parte que es el gasto o el prorrateo de gastos en función del volumen ¿de acuerdo? vamos a hacer ahora el prorrateo de gastos en función del valor repito que esto no es para ver como una película en un vídeo entonces tenéis que ir dándole al pause hacer vosotros el ejercicio lo que no entiendo le doy para atrás y lo repito escucho la explicación varias veces etcétera ¿vale? bien el siguiente apartado el siguiente gasto que vamos a calcular el siguiente prorrateo que vamos a realizar es el prorrateo del gasto en función del valor por unidad y referencia ¿vale? bueno pues aquí lo primero que tenemos que ver es cuál es el gasto total en función del valor bien pues el gasto total en función del valor lo tenemos aquí ¿vale? tenemos seguros y financiación si sumamos los seguros y la financiación pues nos da 17.000 euros ¿de acuerdo? y luego también tenemos que tener en cuenta que al precio bruto al precio bruto hay que quitarle un descuento del 10% a todos los artículos ¿vale? entonces tenemos que tener en cuenta esos dos datos el descuento y los gastos totales de 17.000 euros bueno pues lo primero ya hemos visto que siempre es sacar el gasto neto total ¿vale? en función de lo que estemos realizando en este caso el valor pues nada cogemos y sumamos los seguros y la financiación 9.000 euros por seguros más 8.000 euros de financiación y eso nos da un gasto total de 17.000 euros un gasto total neto en función del valor de 17.000 euros pues ese es el primer paso el segundo paso va a ser calcular el importe total neto de la factura vamos aquí el segundo paso importe total neto de la factura ¿de acuerdo? y hacemos nuestra tabla para sacar ahí como si fuese un desarrollo de una factura vamos a hacer la tabla bueno lo primero que ponemos como siempre es la referencia ¿vale? aquí ahora vamos a poner el precio bruto por unidad aquí ponemos el tanto por ciento de descuento aquí el descuento por unidad aquí precio neto por unidad número de unidades y aquí importe total neto por cada referencia ¿de acuerdo? bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es ir rellenando la tabla y ir realizando los cálculos vamos rellenando nuestra tabla CRB 65 ALU 65 CRB 50 bueno pues ahora una vez que tenemos esto ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es calcular el descuento ya sabéis que el descuento es al precio bruto le calculo el tanto por ciento y me da el descuento por unidad en este caso 2500 por 10 dividido entre 100 sabemos que es 250 600 por 10 dividido entre 100 es 60 2000 por 10 dividido entre 100 es 200 y 400 por 10 dividido entre 100 es 40 ¿vale? bueno ya tenemos hecho el descuento por unidad ahora vamos a calcular el precio neto unitario ¿cómo calculamos el precio neto unitario? pues el precio neto unitario es el precio bruto menos el descuento por unidad bueno pues 2500 menos 250 son 2250 600 menos 60 son 540 2000 menos 200 son 1800 y 400 menos 40 son 360 60 ya tenemos el precio neto por unidad ¿de acuerdo? bueno el ejercicio nos dice el número de unidades que tenemos pues ¿cómo calculamos el importe neto por referencia? pues el precio neto lo multiplicamos por el número de unidades y nos da el importe neto por referencia ¿de acuerdo? bueno pues 2250 por 75 168 mil 750 y hacéis vosotros los restos de los cálculos bueno una vez que ya tenemos los importes totales netos por referencia sumamos todos los netos de cada referencia y eso nos da un total de 474 mil 750 euros y eso es el importe total neto factura ¿de acuerdo? el importe total neto factura bueno pues una vez que tenemos el gasto neto total en función del valor y tenemos el importe total neto factura dividimos el gasto entre el importe total neto y nos da el coste por euro neto y ese es el tercer paso el tercer paso es calcular el coste por cada euro neto de compra ¿vale? tercero gasto en función del valor por cada euro neto de compra ¿vale? bueno ¿cómo calculamos el gasto en función del valor por cada euro neto de compra? pues dividimos el gasto en función del valor entre el importe neto total de la factura vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer bien bien y lo que nos da esa división es 0,038 euros de gasto de gasto a veces escribo rarito y además esta pizarra de gasto de gasto por cada euro neto de cada de cada referencia bien una vez que yo ya sé que por cada euro neto que vale una referencia tengo ese gasto si una referencia vale mil euros pues multiplico ese gasto por mil euros neto si una referencia tiene de precio neto 500 euros pues multiplico ese gasto por 500 euros vale y ese va a ser el cuarto paso el cuarto paso es ya el gasto por unidad y referencia en función del valor cuarto paso gasto por unidad y referencia en función valor vale vamos a hacer ahora nuestra tablica como hemos hecho antes y la complementamos la referencia unitario y eso lo vamos a multiplicar por los euros gastos o gasto por euro neto gasto por euro neto de compra vale y lo que nos da va a ser el gasto por unidad y referencia en función del valor ¿de acuerdo? bueno vamos a rellenar ahora la tabla CRB65 a un precio neto de 2250 euros con un gasto por euro neto de 0,0358 nos da nos da un gasto por unidad y referencia de 80,55 euros por unidad y referencia vale 2250 por 0,0358 y eso nos da el gasto por unidad y referencia terminar vosotros de realizar la tabla bueno yo ya la he rellenado y ahora voy a hacer las multiplicaciones 530 perdón 540 por 0,0358 esto da 19,332 euros por unidad el siguiente 64,44 euros por unidad y el siguiente 12,888 euros por unidad bueno pues ya hemos calculado aquí el gasto por unidad y referencia en función del valor aquí lo tenemos para la referencia CRB65 80,55 para la ALU65 este para CRB50 este y para ALU50 este bueno pues ya tenemos las tres primeras partes vamos ahora nos falta hacer el gasto fijo prorratear el gasto fijo por unidad y referencia ya hemos dicho que el gasto fijo que eran 50 euros a ver voy a buscarlo el gasto fijo eran 150 euros y lo que hemos dicho que ese gasto lo dividíamos entre la suma de todas las unidades ¿de acuerdo? bien pues vamos a vamos a hacerlo bien el apartado D era gastos fijos por unidad y referencia ya hemos dicho que cogíamos los 150 euros de gastos fijos y lo dividíamos entre la suma de todas las unidades ¿de acuerdo? la suma de todas las unidades que eran 585 sí 585 unidades y eso nos da un gasto fijo de 0,25 64 euros por unidad ¿de acuerdo? bueno pues ya tenemos aquí gastos fijos por donde hay referencia de 0,25 64 euros en la unidad bueno pues una vez que ya tenemos calculado el precio neto y todos los gastos de aprovisionamiento y compra ya podemos calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia que ese es el paso al que queríamos llegar el segundo paso más importante precio de coste en almacén en almacén por unidad y referencia el primer paso era realizar todos los prorrateos y el segundo paso principal es el calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia bueno pues una vez que hemos llegado hasta aquí lo que hago es la tablica ¿vale? voy a hacer la tabla para sumar todos los costes al precio neto unitario como como no me va a caber toda la tabla creo que no me va a caber voy a hacer la tabla en dos partes ¿vale? voy a hacer una parte A ¿vale? una parte A que va a ser los gastos de aprovisionamiento y compra ¿vale? voy a hacer esta parte entonces voy a hacer aquí en función del peso más en función del volumen más en función del valor más fijos ¿vale? bueno pues esto nos va a dar gastos por unidad y referencia ¡ay! me ha faltado poner la referencia perdón voy a borrar esto voy a poner aquí referencia voy a poner aquí en función del peso más en función del volumen y ahora sí ahora sí tengo la primera parte de la tabla ¿vale? lo que tenemos que hacer ahora es rellenarla complementarla vamos a hacerlo bueno pues aquí ponemos CRB 65 pues gastos en función del peso 1,9325 en función del volumen 6,3401 en función del valor 80,55 y fijos 0,2564 bueno pues si sumamos todo eso nos da bueno pues eso nos da 89,079 si rellenamos si rellenamos el resto de la tabla rellenarlo vosotros por favor bien una vez que la hemos rellenado sumamos todos los conceptos y los gastos por donde hay referencia pues son estos 28,2121 28,2181 y 72,3615 y 21,7741 vale bueno pues ya tenemos todos los gastos por unidad y referencia y si tenemos todos los gastos por unidad y referencia y tenemos el precio neto ya podemos sumarle al precio neto estos gastos que si no lo he hecho así ahora lo he hecho diferente a otro ejercicio se puede hacer también así porque no me iba a caber quizás toda la tabla vale entonces ahora voy a sumar al precio neto estos gastos vamos a hacer ahora una nueva tabla para sacar el PCA vale referencia precio neto por unidad más gastos por unidad y referencia vale y eso nos va a dar el PCA por unidad y referencia bien vamos a rellenar ahora nuestra tabla ponemos nuestras referencias CRB 65 precio neto 2250 euros gastos por unidad y referencia 89,79 lo hemos sacado aquí vale sumamos esos dos conceptos y nos da un PCA de 2339,079 ponemos la segunda referencia al U 65 y lo vamos cumplimentando los demás bien rellenamos la referencia rellenamos el precio neto y aquí ponemos sus gastos correspondientes 28,21 81 72,36 y 21,7741 bueno pues sumamos todo eso y nos da 568,21 568,21 1872,3615 y 381,7741 bueno pues ya tenemos nuestro PCA por unidad y referencia vale ya hemos calculado el precio coste en almacén por unidad y cada referencia y con esto hemos terminado nuestro ejercicio y vamos a ver unidad y y y y y y